Carlos se dirige en Montería a la casa de María de los Santos Solipá, conocedora de los gritos de monte y cantos de vaquería. Ella será invitada a participar en su montaje sobre el fin. María de los Santos, yo quiero que estén... Me diga cómo eran esos cantos que hacía cuando estaba pequeña, cuando trabajaba allá en el monte. El grito de monte y el canto de vaquería. Yo cantaba el grito de monte porque un hermano me enseñó, me ponía un pantaloncito. Y entonces me ponía mis abarquitas y me decía, hermanita mía, ayúdame a sacar la tarea. Y ahí aprendí yo el grito de monte. ¿Y cómo era el grito de monte? El grito de monte hace así... ¿Y cómo era el grito de vaquería? El grito de vaquería cuando yo era corralera. Usted sabe que de todo el mundo hay que aprender a dar cosita, una cosita. Y entonces yo estaba ahí, me montaba en mi caballo y salía a cantar en la vaquería y así a... Para asegurar el ganado. ¡Eh, ganadito! matito vamos a hacerle generar las pequeñas fotos y para el El Esclarario Bueno, un momento, ahora vamos a, yo quiero que se sienten cerca, para poder dar las invitaciones para mañana, que vamos ya a pasar todas las cosas al día, hay que tener un poco de paciencia, porque tenemos que cuadrar ahora, se van a designar los puestos ya en definitiva, los que van a quedar cada uno, y se va a entregar el vestuario, porque mañana debe pasar tanto el vestuario, como la auxilería, el teatro en la mañana, recuerden, que también tenemos que ir en la mañana, bien temprano, para armar la escenografía, y cuadrar los espacios, ya que aquí el espacio es demasiado mínimo, y en el teatro, que es bastante amplio, nos vamos a sentir como unas hormigas de pequeños, en la tarde, entonces, se hace el trabajo, sobre la composición Sinú, y ensamblamos la composición del carnaval, Bien, entonces, yo quiero bailar con Rubiana, que nos está acompañando acá, ella siempre, en la parte de la composición Sinú, nos ha asesorado, desde que se hizo el montaje, para que vuelvan a recordar, y miren como, la gracia que lleva la mujer, el don aire, y ella nos puede explicar algo ahí Yo quiero que se fijen más que todo, en la parte de la bozada del porro, o sea, como el paso se aprieta, se hace más seguidito, y la cadera también se aligera, y el movimiento lateral, eso es lo más importante, y la expresión de la mujer, cuando hace la bozada con el parejo, es siempre bailando pendiente del parejo, que es lo más importante en el porro Bueno, arranquemos con María María y María Rubiana de Vargas dirige en San Pelayo, un grupo de danza llamado María Varilla, en honor de esa bailadora de fandango, que ya pertenece a la historia de Córdoba Gracias por ver el video 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 La disciplina dentro de la escuela es estricta Existen comisiones de vestuario, de utilería, de instrumentos, de actividades y artes gráficas Antes de cada actuación se hace la distribución de las tareas Lourdes Acosta, Ivete Angélica Herrera, Rosalía Polo y las mellizas primos, están en el grupo desde hace muchos años Lourdes, 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 y Rosalía Polo desde acá, Carlos siempre las llama cuando hay eventos importantes Marta y María, Marta y María, las mellizas primos, como idénticas, como idénticas, es su dedicación a la danza Marta y María, las mellizas primos, como idénticas, 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 como idént